Arriba Sonora Cómo fui a enamorarme de ti Si yo sabía que no era bueno Cuando en tus ojos me vi Supe que ya no era yo De mi alma dueña Cómo fui a enamorarme de ti Si envejecidas tú y de penas Cómo fue que te encontré Justo cuando me libré De mil cadenas Cómo fui a enamorarme de ti Si bien sabía que no era bueno Cómo fui a caer en este amor Que mata, que encierra entre la angustia Que cala, que quema Que mi sangre envenena Que arranca mi vida Cual pétalo a la flor ¡Bravo! ¡Gracias! Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura María Soy de Navajua, Sonora Tengo 26 años Y vivo en la ciudad de Hermosillo Que lindo Canta ¿Sabes que estábamos hablando Con mis compañeros Hace un ratito